Siguiendo una estrella He llegado hasta aquí Y aunque es largo el camino Lo seguiré hasta el fin Cuando sientas miedo Y no puedas seguir Su luz es tu destino Y hoy brilla para ti Corre la y aprieta fuerte Lucha cueste lo que cueste Contra el viento, contra el fuego Llegarás al mismo cielo Mi estrella será tu luz Coge mi mano, yo estoy contigo Esto es un sueño, sueña conmigo Mi estrella será tu luz Y conseguirlo no es tan difícil Si la voz te sale Del corazón Juntas nuestras manos La estrella brillará La música es la fuerza Que nos empujará Tantos corazones En una sola voz Tantas ilusiones En un corazón Coge la y aprieta fuerte Lucha cueste lo que cueste Contra el viento Contra el viento, contra el fuego Y conseguirlo no es tan difícil Si la voz te sale Del corazón Del corazón Del corazón Del corazón El corazón Lo que cueste Lo que cueste Intratación Impro已